Gracias, señora Presidenta. El Gobierno, como sabe, tuvo conocimiento de todo este asunto por los medios de comunicación, que es una manera singular de enterarse. Y a partir de ese momento se ha esforzado por cooperar con la justicia y por recuperar el dinero que se pagó a cambio de nada. Mire, de los muchos y grandes prodigios acontecidos en este portentoso asunto, desde luego no es el menor de ellos esta singular declaración de don Julio Pérez Hernández en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que se dio cuenta del cese de emisión, a día de hoy todavía no sabemos muy bien si se suicidó o lo suicidaron políticamente, del señor Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Y es que que se entere el portavoz del Gobierno, del que pasa en el Gobierno a través de los medios de comunicación, es increíble. Que se entere el secretario del Gobierno, del Consejo de Gobierno, consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia por los medios de comunicación, es muy, muy difícil de creer. Pero que se entere así el consejero de Sanidad en funciones en el momento de la dichosa operación, no es que sea increíble, sino que atenta gravemente a lo más elementales nociones del sentido común. Y aquí estamos, señorías, racaneando apresuradamente un par de minutos en un pleno para intentar arrancar con sacacorchos y a cuenta gotas alguna mínima información que el Gobierno se niega a dar. Sí, se niega a dar. Ha dicho que ha venido 22 veces. Pues las 22 veces no ha dicho absolutamente nada. Y hoy ya nos adelanta que no lo va a decir porque está judicializado. Porque no se atreven a formar una comisión de investigación en un asunto tan grave con el peregrino argumento de que ya está judicializado. Hombre, ya el conejo me riscó la perra. Claro que está judicializado como el 99% de las comisiones de investigación desde hace 40 años con aceite de colza hasta la de Spanair, que dieron las conclusiones el año pasado. Y eso nunca eso avise para que se haga una comisión de investigación donde se establecen las responsabilidades políticas, no jurídicas. Y aunque para argumento verdaderamente sectario, el del portavoz de Podemos. Es que no le vamos a hacer la campaña a Coalición Canaria y Partido Popular. ¡Olé! Hombre, ya podemos modificar el reglamento de la Cámara para dejar bien claro en su artículo 57 que se podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Y añadir, salvo que lo pida Coalición o Partido Popular, que no son de los míos. En cuyo caso, bueno, pues ya está muy bien todo, muy democrático. Está muy bien visto, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué digo crearla? Ni siquiera debatirla. No vaya a ser que alguien diga alguna inconveniencia. Y claro que son muchos y muy importantes las cuestiones que usted y sus compañeros, no solo de gobierno, sino de ese comité de gestión, pueden aportar, pueden esclarecer. Y le voy a poner cuatro o cinco nada más como ejemplos de un, dos, tres, responda otra vez. Uno, ¿existe constancia oficial del acto administrativo en cuanto a la creación, las competencias, la distribución de funciones y actas de reuniones de ese comité de gestión? Dos, ¿quién, cómo y con qué autoridad transmitía las instrucciones que, en su caso, allí se tomaran, en particular al Servicio Canario de Salud? El consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud no pintaban... ¿Me permite, señora presidenta? Tres, ¿tiene conocimiento de aquella operación de compra, considerando su enorme calado y la importancia que tenía el conjunto de los miembros del comité, parte de ellos, solo el coordinador, sin dar cuenta ni al presidente ni al consejero de Sanidad? Cuatro, ¿existe algún contrato, una documentación constatable, rubricada por ambas partes, donde figuren, al menos, los detalles más relevantes de la operación y obligaciones de las partes, tales como la cantidad, el precio justificado, la forma de pago, por adelantado y en su totalidad, la calidad exigible del material y, muy especialmente, el plazo de entrega, especialmente relevante, porque es un contrato con urgencia? Y en su caso de secretario del Consejo de Gobierno, ¿tuvo conocimiento el Gobierno que debía dar autorización expresa, reservada en razón de cuantía, del segundo pago de otros dos millones para la totalidad y por adelantado? Señor consejero, señorías, seamos claros, llegados a este punto, judicialmente se establecerá por quien corresponda a las responsabilidades, sea un tribunal español o europeo, pero políticamente es ante este Parlamento, ante el pueblo canario, ante quien usamos. Buenas noches, La Tertulia, Canal 10 Televisión, sur de Tenerife, aquí Feliz Rojas que les habla, don Antonio Eurito. Buenas noches, perdón, perdón, es que me acaba de mandar un mensaje, Irene Montero, pero me llámese. Muy buenas noches. Consejera de Tenerife, por si acaso, don Antonio. Has hecho bien, buenas noches. Muchas gracias, abogado, ¿no? Has hecho bien. Vamos con el segundo vídeo, maestro Sala, a ver. Ya tenemos, bueno, brillantes dos asalbertos, como siempre, un gran diputado, un verbo ácido y duro. El segundo vídeo, esto es como peor que el Ministerio de Igualdad. El Grupo Parlamentario Popular ha decidido presentar esta comparecencia con el fin de dar luz y analizar la responsabilidad política inherente a la gestión en la contratación por parte del Servicio Canario de Salud y del Comité de Emergencia Sanitaria de Canarias de todo el material que se adquirió durante la pandemia del COVID-19 y de la cual ha derivado una causa judicial denominada el caso Mascarilla, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Esto, evidentemente, está asumido en un proceso judicial y nosotros, evidentemente, máximo respeto, y ahora en autoridades europeas, a los trabajos judiciales. Pero lo que no vamos a dejar pasar, señor consejero, son las responsabilidades políticas en este ámbito y la nefasta gestión y oscurantismo que ha habido detrás de todo este entramado. Y se lo pedimos a usted, señor Pérez, porque fue mientras que usted ostentaba las competencias de sanidad en el Gobierno de Canarias cuando ocurrieron estos hechos. Por eso, esperamos que hoy usted dé las explicaciones pertinentes a esta Cámara y ante la ciudadanía, como he dicho, para dar luz a este caso. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario presentamos hace poco una solicitud también de comisión de investigación, en la cual los grupos que apoyaban al Gobierno se negaron incluso a debatir en esta Cámara la idoneidad de esa creación. Le hemos preguntado incluso por activa y por pasiva al presidente del Gobierno de Canarias y siempre ha escondido la cabeza como una avestrú, eludiendo toda respuesta al respecto. Esto es un claro, señor consejero, tengo que decirlo, un acto claro de cobardía política sin parangón, porque bien hizo el señor presidente del Gobierno cuando ocurrieron casos de menor índole en otras comunidades autónomas, salió a exigir responsabilidades, como en este caso en el periódico donde donen que el presidente Torres exige al Partido Popular que explique casos con luz y taquígrafos y que se suman diferentes responsabilidades, pues es lo que hoy venimos nosotros a pedir aquí, luz y taquígrafos ante este caso y que no haya dobles varas de medir, como hizo el señor presidente del Gobierno. Por lo tanto, queremos saber que este hecho, que ha generado un gran debate en la sociedad, queremos saber, evidentemente, qué explicación pública hoy nos tiene que dar usted al respecto, porque no se puede permitir ni dejar pasar por alto que queden todavía dudas sobre este caso. Tenemos que decir que, evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular era consciente que había que tomarse decisiones en una pandemia de urgencia y de carácter extraordinario como el COVID-19, pero, evidentemente, todo no vale, porque tiene que haber también un control en la gestión y en la adjudicación de los diferentes contratos. Y, máxime, cuando hay un informe de la audiencia de cuentas, o un proyecto de informe, porque todavía no está aprobado, ha aprobado, y no sé si usted sabe que no está aprobado aún y que, encima, ya ha salido en prensa que, por parte de auditores, además nombrados en su momento propuestos por el Partido Socialista y por Nueva Canaria, no sé si usted sabe algo al respecto o se le dio alguna orden al respecto para que no se aprobase este informe, pero sí nos gustaría también que nos aclarase este tema. Pues este borrador, este informe, evidentemente presentaba una serie de anomalías que requieren una respuesta inmediata, entre ellas, pues que se superaban los límites establecidos de las normativas de gasto. Nos gustaría saber por qué. También estamos hablando de que en batas, guantes, cobillones, mascarillas y té se gastaron casi 14 millones de euros sin rendir absolutamente cuentas a nadie. También, dentro de este epígrafe, se destacó que hubo 4 millones de gastos a través de una empresa, RR7, sin ninguna relación con el sector sanitario y donde se pagaron y no se recibió ninguna mascarilla al respecto. Por lo tanto, ese es el caso que hoy nos incumbe y que también queremos saber. Y queremos saber varias respuestas y preguntas que hemos hecho en numerosas ocasiones y que se han hecho no solamente en los medios de comunicación, sino también en este Parlamento, señor Pérez. Por ejemplo, ¿qué miembro del Gobierno, y usted es el máximo también responsable en sanidad, hace intermediario con la empresa RR7? ¿El comité de gestión que presidía Ángel Víctor Torres y dos consejeros del Gobierno tenía conocimiento de las presuntas irregularidades que se reflejaban en el informe de la audiencia? ¿El dimitido cesado Conrado Domínguez, coordinador en aquel momento del comité de gestión, tenía competencias para dar órdenes al Servicio Canario de Salud? Y si no las tenía, ¿quién se las autorizó? ¿Por qué se adjudicaron 18 millones de euros a empresas que no tenían nada que ver con el sector para compra-venta del material sanitario? O, por ejemplo, ¿quién avala que una empresa dedicada a otros sectores distintos del sanitario reuniese las condiciones para comercializar ese material sanitario? Estas y muchísimas otras preguntas que quedaron sin resolver, señor Pérez. Y, por lo tanto, queremos que usted hoy dé respuesta a esto, porque entendemos que son tantas las sombras que hay en este caso y tantas… El caso Mascarilla, venga el diputado de la coalición Canaria, lanzándose un espíritu maravilloso, dejando las cosas claras, poniendo Julio Pérez con la cara que parece que lo habían matado por la mañana en la Plaza Toro. El del PP, bueno, no tiene el verbo así divertido y florido de José Alberto, pero bueno, un par de datos. Doña Verónica, ¿acaso Mascarilla? No hay respuesta, el gobierno. Y apunto un dato, después de que lo coge la Fiscalía Europea, chitón, silencio. Cuando estuvo en el juzgado número 7 de las Panaganeas, aquello aparecía la fuente de Trevi, todo el mundo sabía del asunto. Hasta se filtraban vídeos de declaraciones de los investigados. Lo coge la Fiscalía Europea, ¿ustedes saben algo? No lo explicó en el Parlamento, Fiscalía Europea está, Doña Verónica. Bueno, es lo que estábamos hablando hace un momentito, que a mí me sorprende. Bueno, efectivamente, que todo el mundo... Bueno, al principio no se echó tampoco las manos a la cabeza a nadie, nadie habló sobre este tema. Para quien no conozca un poco el tema, el caso es que hay una compra de un millón de mascarillas por un importe de 4 millones de euros. Esas mascarillas nunca llegaron. Además, se le dio a una empresa que es RR7 United, que nada tiene que ver con exportación e importación de mascarillas, con lo cual no tiene ninguna vinculación con respecto a esto, y nadie dice nada. Es verdad que a raíz de las denuncias por parte de, precisamente de José Alberto Díaz Esteban, de Coalición Canaria, bueno, se empieza a ver como un movimiento, pero a día de hoy, a fecha de hoy, no hay explicaciones, el propio gobierno no explica quiénes son verdaderamente los responsables. Aquí nadie parece ser que se hace un gasto de 4 millones y nadie sabe nada en este gobierno. Pero bueno, es muy curioso, porque además se pide una comisión de investigación a nivel político, a la cual dicen que no. Unos porque no les interesa dar la información, y otros como Podemos, que es que va a ganar puntos ahí el PP y coalición, o sea, que no le importa la información, la transparencia y demás. Y después lo que estábamos comentando, claro, esto se eleva a Europa, pero, claro, si se archiva en Europa, se acabó el, a lo mejor lo puedes explicar mejor. Bueno, escucha, no solamente, no sé qué es la comisión de investigación, sino se hurta el debate. Claro, pero... El debate sobre esa comisión de investigación parece... Sí, que al parecer ha ido como 20 veces y nada... En el ámbito político, esto lo que anuncia es el preludio de una intensa pre-campaña electoral. ¿Precampaña? Si se maman 4 millones de euros, ¿qué coño es la intensa campaña electoral? ¿Se maman 4 millones de euros? Aún nota que tiene que vender coches de lujo, imputan a la familia, el tipo dice una cosa primero, después, cuando habla, cae Conrado Domínguez... Sí, pero yo te estoy hablando de la intervención parlamentaria... Y la directora de Recursos Económicos creo que también está... Sí, de la intervención parlamentaria que acabamos de escuchar. Vamos a ver, el caso Mascarella es un caso jugoso, evidentemente, la oposición va a intentar sacar todo el rédito político que pueda. Cuatro millones de dinero público, de los canarios, de las canarias... Bueno, y hay más contratos, el problema es que esto se tramitó por la vía judicial y claro, al final se dieron cuenta que podían estar afectados fondos europeos e interviene la Fiscalía Europea, ¿qué ocurre? Pero es que en la plataforma de atención del Estado salen fondos europeos, después llega Román Rodríguez, cuando se ve la evidencia dice que no, que fueron fondos propios... Claro, que han dicho que no son fondos europeos. Se están investigando, ahora hay una investigación... ¿Pero las Fiscalías Europeas son tontos o qué? Pregunto yo. No, vamos a ver, la Fiscalía... Ah, se mete en un tema de fondos europeos. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas... La Fiscalía Europea se presentó, en la Fiscalía Europea la presentó el empresario que denunció este asunto, que es un empresario de Las Palmas. Sí, 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 sí. Y si hay posibilidades de que estén afectados fondos europeos, tiene que intervenir la Fiscalía Europea y además tiene la competencia en exclusiva y además prevalece sobre la competencia de las Fiscalías Nacionales. María Julio Pérez, ¿no? Claro, pero eso es una investigación que seguramente no va a concluir hasta después de las elecciones. ¿Qué puede ocurrir después de las elecciones? Que la Fiscalía Europea entienda que hay indicios de delito y que están relacionados con fondos europeos. En ese caso, ¿qué hará? Terminar sus diligencias preprocesales de investigación y formulará la denuncia que, por cierto, tendrá que ser incoada por el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Eso para empezar. Pero puede ocurrir también que detecte indicios delictivos, pero si no hay fondos europeos afectados y no entra dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea, porque la Fiscalía Europea investiga sobre una serie determinada de delitos, está atasado en los delitos en los que puede intervenir, y afectación de fondos europeos. Imaginemos que no hay afectación de fondos europeos porque los contratos que investiguen no se han pagado con fondos europeos. En ese caso, archivará la denuncia y le dará opción al denunciante o bien a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de un recurso de anulación que está regulado en el propio reglamento de funcionamiento de la Fiscalía Europea, o volver otra vez a tramitar la denuncia ante la Fiscalía, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Provincial de las Palmas. Y todo eso no se va a resolver antes de las elecciones, por supuesto. O sea que faltan de las arcas públicas cuatro millones y nadie es responsable, nadie sabe nada, se eleva a una institución, a un ente que pueda archivar el caso, o no, pero bueno, que tiene un trámite... Puede archivar lo que es la investigación. Ajá. ¿Vale? Ellos investigan. Puede archivar la investigación, que esto va a durar después de las elecciones seguramente, y aquí no ha pasado nada. No, bueno, no ha pasado nada, depende. ¿Y qué hacemos con los cuatro millones que faltan en las arcas? ¿Quién pedimos responsabilidades? Pues habrá que pedir responsabilidades al que se ha llevado ese dinero y al que ha, de forma directa o indirecta, facilitado que ese dinero salga de las arcas públicas. En cualquier caso, con el tema de las comisiones de investigación, a veces mezclar la política y los jurídicos es complicado, porque las responsabilidades políticas es cuando se tienen que dirimir. Pero vamos a ver, este gobierno de las flores, este pacto de progreso... Cuidado, cuidado. En este caso de cuatro millones de euros, no hay ninguna, iba a ser una palabrota, responsabilidad. Pero Feli, estamos hablando... Solo han entregado la cabeza a Donrado Domínguez, que por cierto... Me parece bien. Estamos hablando de conductas presuntas. No, de presuntas, pero por eso, es verdad, tienes toda la razón en el sentido que hay que separar la parte jurídica de la parte política. Muy bien. Por eso, Coalición Canaria y el Partido Popular han pedido una comisión de investigación, ¿no? para saber cómo se ha tramitado eso, para saber qué personas firmaron eso, para saber quién es la conciencia de eso. Claro, pero tú sabes muy bien, porque si los actores que participan en la comisión actuaran todos con honestidad, sabes muy bien que a veces las comisiones de investigación se aprovechan para hacer juicios paralelos, y eso tampoco es correcto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se pide esa comisión porque se ha llevado 20 veces al Pleno, al Parlamento, y no dan información. Entonces, ¿cómo puede hacer el trabajo? Coalición Canaria. ¿Cómo puede hacer el trabajo de fiscalización la oposición? Eso es otra cosa. Entonces, chicos, no me estás dando la información por las vías que me tienes que dar. O sea, estamos aquí delante de un Pleno con todos, vamos a hablar entre todos. Tienes la negativa de la información por parte del gobierno y a sus socios, que podemos diciendo, no, es que ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Es que ustedes van a ganarse los premios? Yo creo que es un poco... Claro, en el ámbito parlamentario quizás tenía que haber más transparencia. No te lo voy a discutir. Ellos que se llenan la boca de decir que son los más éticos, que son los más transparentes, que han ganado en transparencia. Y yo transparencia, la verdad, es que poco veo. Y es verdad que hay que separarlos. Hay que ser más transparentes, de acuerdo. Es verdad, es verdad. Que oye, un procedimiento, no seré yo, serán otros. Otros, que ha pasado, otros partidos, sobre todo con el mío. El que condene, y no voy a ser yo quien condene, cuando eso tiene que ser los jueces o unas jueces. No seré yo, por supuesto. Pero chicos, si te están pidiendo los expedientes, te están pidiendo cómo ha sido, cómo no ha sido, estás en tu derecho. Facilite usted los expedientes a la oposición. Efectivamente, porque yo tengo un derecho como consejero de fiscalización y usted me está anulando. Claro, pero estarás de acuerdo conmigo a que una comisión de investigación, hacer mal uso de una comisión de investigación y derivar en un juicio paralelo, eso tampoco es correcto. Ahí estaremos de acuerdo. Por supuesto. Porque, claro, porque para eso están los tribunales de justicia. Lo que no puede ser es que la vara de medir sea totalmente diferente para los demás. No, esto vale para todo. Para el PSOE, eso es perfecto. Vale para todo. Para todo piden comisiones. Y podemos ver en el ayuntamiento de Santa Cruz, vamos a pedir comisiones para los contratos de deporte, vamos a pedir comisiones de investigación. Pero cuando se le piden a ellos esas comisiones con cuatro millones, que no estamos hablando de que mira, da igual, hasta con un céntimo. Me importa un bledo cuando es dinero público. Y son los primeros que te dicen que no. Son los primeros que tienen la piel muy fina. Entonces, no me valen esas varas de medir y decir que son los más transparentes y que son los reyes y las reinas de la ética cuando son los primeros que no lo ejercen. Hay que ser más transparentes, sin duda. Efectivamente. Sin duda. En Santa Cruz, ¿alguien compró material de COVID en una empresa relacionada con la alcaldesa? Y nadie dice nada. Y fíjate qué curioso que la Fiscalía Europea lleva un año funcionando. La alcaldesa socialista de Santa Cruz compró material COVID para un determinado colectivo, los taxistas, creo yo. Una empresa en la que trabaja un familiar de ella. Exacto. ¿Y tú has visto algo? Un minuto. Pues no me he enterado de nada. Silencio absoluto. No sé. A veces no entiendo la actitud de algunos miembros de Coalición Canarias. Tienen esas bombas y no las sacan. Bueno. Para decirle a la señora Patricia Hernández que, oye, relájate un poco. Relájate un poquito. Bueno, a veces tú sabes que la prudencia es buena consejera, ¿verdad? Y tú, a ver. A veces sí. A ver, tienes que explicarlo. Yo sé que Alfonso, ¿cómo se llama? Cabello. Es. Cabello, pues, es un hombre guerrillero, pero hay que sacar la mesa de ahora alguna vez. El lado del 47. Bueno, pues eso. Digo yo, es que viene el caso, ¿no? No solamente el caso Mascarilla, ¿no? Insisto. Insisto. El ámbito político debe de ir por un lado y el judicial debe de ir por el otro. Tenemos que ser, y además, aplicar esa vara de medir para todo. Ella está seleccionada con Evelyn Alonso y Alfonso Cabello. Son sus dos. Ella tiene unos monigotes en la casa y empieza a matirle. Digo yo. De todas maneras, o sea, el... Qué pena, ¿no? En vez de proponer cosas para Santa Cruz. Exacto, evidentemente. El caso, por cierto, los presupuestos de la comunidad autónoma se aprobaron hoy. Publicidad. Ah, bien, bien. Ahora, 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 ahora quedas bien con el gobierno. Chun, 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 chun. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de elevar un peso de hasta 208 toneladas. Pero aunque nos pesa, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Quédate en el Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. ¡Suscríbete al canal! Que se amen unos a los otros, que esto no se puede perder. Las navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. Esta Navidad, regala de corazón en tus comercios de granadilla de abona. Los grandes operadores de fibra son lentos oterrando y desplegando su cable para ofrecerte Internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un Internet de alta velocidad. Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. ICOD es Navidad. Estas Navidades te invitamos a vivir todo lo que hemos preparado para ti. Nuestra amplia oferta de tiendas, de actividades, de restauración, aparcamiento gratuito, esto y más, hace que ICOD sea aún más mágico en estas Navidades. ICOD es tu gran centro comercial abierto. Ven y sé feliz. ICOD es Navidad. ICOD es comercio. ICOD es mágico. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de soportar una carga de hasta 31 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Deseo que esta costumbre de Navidad no se pierda y que se amen unos a los otros, que esto no se puede perder. Las Navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. Siente el esfuerzo y el corazón que ponen nuestros artesanos y artesanas en sus creaciones. Detrás de cada pieza de artesanía está el alma de Tenerife. Este año, regala con alma. Ven a las ferias de artesanía en Reyes. Del 2 al 5 de enero en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz y en la Plaza del Adelantado de la Laguna. Tenerife Avanza. Cabildo de Tenerife. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de levantar un peso de hasta 24 toneladas. Pero aunque nos pesa, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Puerto de la Cruz es la ciudad de la Navidad. Te esperan sus calles iluminadas, su calidad comercial, sus sabores más auténticos, pero sobre todo su gente y el talento de todo un sector creativo que se inspira cada día para hacer del puerto una ciudad única. Ciudad amable, inclusiva y diversa. Con un clima envidiable, en el que solo faltas tú y en el que cabemos todos y todas. Y es que venir al puerto cada día es sentirse como en casa. Porque somos 9 kilómetros cuadrados de hospitalidad y mucho más. Una ciudad viva que comparte su alegría de punta a punta. Así que no sientas vértigo y confía en el comercio de siempre. El del centro, en tu barrio, en tu calle, cerca de ti. Y recuerda, tienes todo un destino turístico que ansía devolverte el cariño que le has tenido siempre. Por esto y por mil razones más, esta Navidad regala Puerto de la Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! La solidaridad en tus manos. Gracias por tu compromiso. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu acción. Tenerife, Isla Solidaria. 25 años ayudándote a ayudar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Con el Bono con Corazón los realejos, tu dinero vale más. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Pagas 10 euros, el ayuntamiento pone otros 10 euros y tú consigues un bono de 20 euros. Podrás adquirir hasta 10 bonos por persona y súmalos para compras de mayor importe. Averigua cómo conseguirlos en bonoconcorazón.com. Disponibles hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Apoyando el comercio local. Ayuntamiento de los realejos. Este para Dios. El de Sara ya está. Espera, pero el de Ale era el de Niña y el de Gaby el de Niña. Pues no lo sé, yo tendría que el de Gaby era el azul. Mira el pedido. Así ya no nos da tiempo ya. A ver, a ver, estamos encasillando los regalos sin necesidad. Quitamos esos papeles y volvemos a empezar. Rompe los papeles. Envuelve en igualdad. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Esa foto tiene miga. Ese es el Ángel Víctor Torres con el asesor fiscal de la empresa de Raico. United RS en Fuerteventura. Un almuerzo. Esa comisión de investigación, ¿podrías hacer esa foto? Y explicar qué hace el presidente del gobierno de Canarias, como lo ven, en mangas de camisa corta, a gusto, sonriendo, con el asesor fiscal de la empresa que recibió 4 millones de euros del gobierno de Canarias. O sea, que como mínimo la empresa la conocía. Por eso, como mínimo la empresa la conocía. ¿Eso vale la comisión de investigación o no? La foto. La foto. Evidente. Bueno, vamos con el vídeo, con un vídeo ahí de… Nos vamos al Cabildo Tenerife, que es como llegamos a él. Sí, el motivo de la pregunta es porque el presidente del Cabildo anunció a finales de octubre de 2022 que la rehabilitación del CIDEMAT comenzaría en enero del 2024. Dijo que en septiembre se encargó la redacción del proyecto, la reforma al edificio, de hecho, le han adjudicado el proyecto, y la previsión es que se reciba en junio de 2023. Y a partir de aquí se iniciará el procedimiento para poder licitar los trabajos. Es decir, que ustedes han tardado prácticamente tres años en encargar la redacción del proyecto de reforma del CIDEMAT. Mire, señora consejera, yo seguramente no tengo el mismo conocimiento que usted tiene jurídico, porque yo he estudiado otra carrera, pero tenga por seguro que yo estudio y me leo bien los expedientes, y sé cuándo se suspende y por qué se suspenden las cosas. La realidad es que usted, en estos tres años y medio, casi cuatro, lo único que ha hecho es obras que ya venían del mandato pasado y que tristemente han tardado en realizarse. Y este, en CIDEMAT, es otro ejemplo más. ¿Y cuál es su argumento? Que yo soy populista, que quiero un puesto, que si yo he gestionado mal, que si las elecciones, que si… Bueno, su argumentario es pasar una línea de lo político a lo personal, porque realmente usted no tiene argumentario de gestión. Entonces, lo que a usted le interesa es insultarme, llamarme de todas maneras, y hacer una cosa que yo le recomiendo, que es muy importante, que se llama autocrítica. Es importante. Yo estoy aquí para fiscalizarla, señora consejera. Y, sinceramente, si yo veo que una de las instalaciones deportivas o cualquiera lo que sea con el deporte va lento, yo estaría aquí para estar detrás de usted, para que la haga rápido y gestione. Y usted tiene que aceptarlo, porque usted es la que está gobernando, no es coalición canaria. Usted tiene la manía de echarnos la culpa a nosotros de todo y del COVID. Pues, mira, con el COVID usted podría haber adelantado administrativamente muchísimas más cosas. Y no lo hizo, señora consejera. Y el ejemplo es el CIDEMAT. Ahora, el convenio del proyecto de Sol y Sombra se firmó en noviembre de 2019. Y que establecía que el CIDEMAT tenía que ser contratado y ejecutado por el Cabildo. Y establecía, además, que tenía que terminarse de manera simultánea con las obras de Valle Seco. Señora consejera, las obras de Valle Seco están en marcha desde hace muchos meses y van a buen ritmo. ¿Qué han hecho ustedes? Ustedes han dilatado la solución para arreglar el CIDEMAT. Y usted dirá, es que por culpa de ustedes, porque el mantenimiento del edificio, eso fue culpa usted. ¿Qué tiene que ver el edificio? Vuelvo y repito, con la actividad náutica. Y, señora consejera, ¿usted quiere echarnos la culpa? Vale. ¿Qué han hecho ustedes en estos tres años y medio? Ya está. Deje ya las excusas atrás. No les funcionan. Porque en tres años y medio ustedes no han sacado un proyecto para el CIDEMAT. Y esa es la realidad. No mire para atrás. ¿Usted me quiere insultar? ¿Quiere insultar a mi grupo? Porque usted se siente mejor con ese argumentario. ¿Por qué no tiene un argumentario de gestión? Bueno, pero haga un poquito de autocrítica ya, señora consejera. Porque la realidad está ahí. Es objetivo. No es subjetivo mío ni populista. Es la realidad. Ustedes llevan tres años y medio sin sacar un proyecto para el CIDEMAT porque le interesa. Echando a 15 trabajadores. Y es cierto que el edificio, por supuesto que puede tener reforma. Pero también es cierto que los informes técnicos avalaban la utilización de la rampa. Y que la reforma se puede haber hecho ya. Y ustedes no la han hecho. Pero es lo mismo que han hecho con la Conancina. Es lo mismo que han hecho con Tenerife 2030. Son cosas que no las ha interesado. No las ha interesado sacar. Las han dilatado. Y ya está. Y usted habla de que... No, es que yo he venido aquí a hacer un equilibrio de los deportes náuticos en toda la isla. Mentira, señora consejera. ¿Usted ha cerrado una instalación para el deporte náutico? La gente del norte no tiene nada. Se lo ha llevado todo para el sur. Todo para el sur. ¿Qué casualidad? Pa' Guía, pa' Deje, pa' Candelaria. ¿Vaya terminando? Contra. ¿Qué casualidad? Consejera. Todo el material para ahí. Y termina, señora consejera. Y esa es la realidad. ¿Qué ha hecho usted en tres años y medio con el CIDEMAT? Muchísimas gracias. Intervención de la consejera de Perónica Nacer. ¡Qué casualidad está aquí al lado! ¡Qué casualidad, Antonio! Nos va a ilustrar. Nos va a ilustrar. Nos va a poner a la vida. De verdad que es una maravilla. O sea, sacamos un vídeo y tenemos a la protagonista aquí al lado. ¡Qué fuerte! No, no se nota nada. Está bien, pero ahora lo va a explicar y nos va a poner... A ver, a ver, escúchame. ¿Qué pasa? La consejera, lo más sorprendente, bueno, aquí nuestra querida contertulia y dándolo todo y lanzándose al ruedo y pegando tiros. Pero lo asombroso la consejera, así con la cabeza de gacha, agarrando el polígrafo con fuerza, así, se lo tiro o lo escribo, estoy escribiendo. Y, bueno, nos va a sorprender. ¿Te llegó a responder al final? Generalmente lo que responde es que la culpa es de Coalición Canaria, que nosotros, como no hicimos el mantenimiento del edificio, pues por culpa de nosotros tuvieron que cerrar. Pero han pasado tres años, ¿no? Sí, claro, han pasado tres años, efectivamente. Y, bueno, siempre la culpa es del... Eso es una escuela de vela, ¿no? No solamente una escuela de vela, era una escuela... Si de más dice, si de más, yo me... No, no, no. Deja que lo explique. En varias disciplinas de deporte náutico. Gracias, Antonio. Estaba la escuela de vela, estaba de SU, de Winsur, de buceo. Se hacían actividades para personas con tratamiento, con cáncer de mama. Era una instalación totalmente social. Era una manera de democratizar el deporte náutico porque muchos niños y niñas no pueden acceder o pagar un club privado para tener estos deportes. ¿Y quién no ha pasado por esa instalación? ¿Cuántos niños, más de 100.000 usuarios han pasado por esa instalación y han probado ese deporte? Bueno, ¿qué pasa? Que IDECO, en su momento, gestionado por la consejera Concepción Rivero... ¿De Ciudadanos? De Ciudadanos, efectivamente. Pero la directora era Laura Castro, del PSOE. Del PSOE, sí. Y había una gerente que era... No, Laura Castro es de sí misma. Bueno, está puesta ahí por el PSOE. No, está puesta ahí por Sergio Batista, de Gatesa. De Gatesa no, de Club Deportivo de Gatesa a Granadilla. Sergio. Bueno, tú seguramente tengas más información que yo. Pero bueno, ahí estaba como... ¿Por qué no pide la factura de teléfono móvil de Laura Castro? Tiene una... Bueno, la pido, la puedo pedir. Pide, pido, está bueno eso, está bueno. Bueno, el caso es que se toman una decisión que es echar a 72 personas, 40 y pico de Ancina y 15 del SIDEMAT. Vale. Bien, ¿qué pasa? Ellos alegan que el edificio... Y sigue cerrado eso, ¿no? Sigue cerrado. Ellos alegaban que el edificio tenía unos problemas estructurales tremendos. De tal manera tenían que cerrarlo. Entonces, claro, nosotros decíamos... Mira, los informes que ellos aportaban no decían exactamente que había que quitar el SIDEMAT de ahí o había que hacer uno nuevo. No. Decían que tenían, bueno, unos mantenimientos que realizar. De hecho, los propios trabajadores lo enseñaron. Se pidió un informe externo y efectivamente decía, bueno, que se pueden hacer algunas reparaciones, no es necesario cerrar el SIDEMAT. De hecho, la rampa es de las mejores rampas que hay en Tenerife para salir al mar. Y es lo que yo le decía. Le digo, no entiendo el edificio que tiene que ver con la actividad náutica porque tú haces la actividad en el mar. Y los trabajadores los echaron al final. Echaron a 15 trabajadores, sí, a 15 trabajadores sin miramiento, aquí no pasa nada. También dijeron que eran trabajadores de coalición canaria, al igual que los de Ancina. Con lo cual, nosotros sospechamos que fue una acción sectaria totalmente por parte del gobierno, intentando eliminar cualquier cosa que tuviera... Parece como si fuera de coalición canaria, y no es de coalición canaria, es de la gente de Tenerife, porque son... Y el servicio que dan esos trabajadores, al final, ¿quién los da? No, ahora mismo no existe... ¿Está cerrado? Se han cargado directamente... Está cerrado, porque nosotros lo que decían, bueno, usted quiere hacer las reformas pertinentes, bueno, puede fasearlo sin ningún tipo de problema, no será la primera instalación que se fasee, pero deje, por favor, la rampa, que está en buenas condiciones para que se siga manteniendo la actividad pública, pública, donde hemos pasado muchos jóvenes y hemos utilizado esa instalación para probar esos deportes, que ahora mismo lo que han hecho es... Todo el material, que los desmantelados, es decir, que es material público, están en los municipios de Guía de Isora, en el municipio de Adeje y en el municipio de Candelaria, que están gobernados por el PSOE. Curioso, ¿no? Curioso. Sí. Eso debe ser casualidad, ¿no? Bueno, debe ser... A ver, lo que han hecho es dárselo a clubes privados. En esos municipios. Exacto, para clubes privados y también para sus escuelas, para las escuelas municipales de la zona, pero bueno, que es material del cabildo insular que es lo que se ha hecho en vez de abrir esa instalación... ¿Usted dice que quiere mejorarlo? Muy bien. ¿Por qué ha tardado tres años y medio en arreglar eso? O sea, la redacción de un proyecto, administrativamente, no es que tenga mucho problemón. O sea, lo que más se dilate, lo que más tarda, suele ser una obra, pero no la redacción del proyecto. Bueno, pues la redacción del proyecto la ejecutan, se la adjudican, perdón, ahora. Ahora, ¿qué pasa? Hay un convenio previo que se firmó en el 2019 a cuatro bandas. Era el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria. De tal manera que se hiciera la playa del proyecto Sol y Sombra, que es la playa que estamos viendo, las obras que estamos viendo en Valle Seco. Porque la idea era abrir toda esa zona al mar. Porque, es verdad, muchas veces le hemos dado la espalda al mar y era una manera de poder acceder también a... Pero eso no estaba ya avanzado, que intervenía hasta el Estado, ¿no? Efectivamente. Eso era un... Bueno, se firmó ese convenio en el que la parte de Cabildo era que tenía que hacer el edificio... O sea, que tenía que arreglar mejor, o sea, que tenía que poner mejoras en el edificio del SIDEMÁ y tenía que estas obras terminar de manera simultánea con las obras del litoral, o sea, de Valle Seco. Bueno, la realidad es que ya están muy avanzadas las obras de Valle Seco y no se ha empezado. De hecho, el presidente dice que las obras las empezaremos a ver a partir de 2023, 2024. Entonces, ya ese convenio no lo están cumpliendo. De hecho, una de las cosas que decían al principio, además de decir que el edificio había que demolerlo, que los informes no dicen eso, también decía que no se iba a hacer ahí el SIDEMÁ, que no era el sitio para hacerlo, pero después dicen que sí lo van a hacer ahí. Y ahora están mirando otra salida que es al lado, que creo que se van a gastar como unos 60.000 euros para no hacer nada en el SIDEMÁ, para no hacer nada en el edificio del SIDEMÁ. ¿Qué quiero decir? Que le han quitado la oportunidad a muchos niños y niñas y a personas con tratamiento que de verdad que lo necesitaban ahí, lo han quitado por puro sectarismo, pero no solamente que le hayan quitado la oportunidad a la gente de hacer deporte, a los tinerfeños de probar esos deportes y tener tratamientos en el mar, porque estaba la piscina natural y demás. O sea, le han quitado la oportunidad a toda esta gente, sino que también han echado a personas en el peor momento en la pandemia, sin ningún tipo de miramiento de una empresa pública. Para mí eso es imperdonable. En la situación en la que estaba, dejaron a un montón de gente fuera, a profesionales que pasaron, porque también decía como que lo metimos a dedo, como si fuera... O sea, quiero decir que fue un... Se inventaron una cosa, una historia para echar a esa gente ahí porque decían que era de coalición canal. Tristemente ha sido una acción, vamos, sectaria y han puesto a la política por delante que al beneficio realmente de la gente. Perjudicando a los usuarios en esto. Perjudicando a los usuarios. Damos un salto, bueno, volvemos otra vez con el que ha habido antes de acabar, con Guimar, la trama Ocupa. A ver, la trama Ocupa, que dice el señor Antonio, que es un caso repugnante, Antonio Brito, gracias Antonio por ese calificativo. Ayuntamiento de Guimar, en puerta, con Gustavo Pérez, coalición Canarias. Alcalde, bueno, alcalde, la gente lo quiere, pero consentidor de muchas cosas, chunga. Es más, nosotros pensamos, pero ¿qué conecta el edificio Magallanes con los Ocupa, la ONG, la Generalitat? Pues una resolución de 2011 del alcalde y del concejal de urbanismo que conecta al promotor del edificio, al promotor pareja de la concejala de fiesta para que arregle un tercer pozo. Eso mete a este señor en ese edificio y a través de su hijo, cuando ese señor muere, se introducen en los pisos diciendo que tenía problemas y que tenía el contrato. Y ahí empieza el asunto. Tenemos ya la conexión, ayuntamiento, trama Ocupa de este asunto de Guimar tan terrible que tiene a todo el mundo solventado, no es normal. Igual que el caso de Fran Acosta, el empresario Abad. Es que le han dado otra obra, ¿a cuál ya? Son dos ya, dos obras que le dan una empresa a su mujer. El ayuntamiento, Gran Puerta, PSOE. Señores, ya, por favor, un poco de decencia. El alcalde tiene que salir a explicar este asunto. Por lo menos no permitir que el portavoz del PSOE censure a la oposición. Menos mal que a nosotros no nos censuran, ¿no? Sí, también. También, también. No, sí, que nos quieren amenazar una demanda, el hijo. No, eso es aparte, pero bueno. Pero bueno, ayuntamiento de Guimar, PSOE, trama, la trama Ocupa, el trama de las bajas, un señor que da dinero a particulares para que compren muebles y que le busca el piso prealquilado, promesa de Gran Puerta, después niega en el juzgado. Pero es que vamos a seguir insistiendo todos los jueves con este asunto, con estos dos grandes asuntos, además de otros temas de la limpieza, la basura ha hecho un auténtico desastre. O sea, Guimar sigue siendo un municipio que necesita otro cambio. Igual que lo que me acabo de escuchar sobre el CIDEMAT, pero es que hay más cosas, hay más cosas. Vamos con la foto. A ver si ponen la foto. ¿Qué es eso? Feli, estás con la foto. Esto parece, vamos, parece el programa Paco Lobatón. ¿Dónde están las cosas? ¿Esa foto de dónde es? Esos son los garajes del intercambiador de Santa Cruz con un montón de guaguas de tiza averiadas. En Chón, el sur hay otras 15, Volvo. ¿Has visto? Ese es el intercambiador. Sí, guaguas averiadas. ¿De Santa Cruz o de... Sí, a ver, el mantenimiento. ¿Y ahora? La gente va al intercambiador y va al sur y ha habido... Todos los días se repite la misma historia. Llega la guagua, no sale a las cinco y media, a la hora y media, sino sale media hora después porque hay retraso, porque llega el conductor, tiene que descansar 20 minutos. Mi pregunta es, y está el tema de las renting de los 40 Volvos. Yo te iba a decir, no hay 100 guaguas en el barco esperando. Y no, y en Chón hay otras 15 averiadas. En Chón hay 15, más 20 y pico, son casi 40 guaguas averiadas. ¿Dónde está el mantenimiento? Los talleres, porque hay un montón de pasta que se gastan en talleres y un montón de gente contratada. Y bueno. Deberías preguntar también por los coches de los trabajadores de carretera. También. Es que Arriaga se consagra, ¿no? Bueno. Se consagra. ¿Puedes preguntar a... ¿Y qué pasó? ¿A quién? Los funcionarios y los funcionarios que tampoco están arreglados y que no se les va renovando la flota y que trabajan en unas condiciones que... Anogramas y Fernando Clavijo, rueda de prensa, tal, transporte gratuito, 80, 20, 10 millones. Me parece que eso no va a llegar a tiempo, una pena. Si no vas a tener capacidad. Me querés, me querés... Debes tener capacidad, porque son tres bonos residentes, bonos joven, bonos senior y después de 15 viajes te desgratuito. Y los que no somos... No podemos ni decirte, si no tenemos una tarjeta de multiviajes que pagamos y tal, eso que a mí tampoco me afecta la bonificación. Yo pago, tal cual como un cristiano. Y los turistas que vengan a Teregrife no van... En Baleares los turistas pagan los servicios de transporte. La bonificación, la gratuidad, afecta a los turistas que no son residentes. Cuando llegan aquí, ellos pagan. En la práctica no van a poder implementar. A ver, no van... Es una pena. O sea, el Cabildo Gran Canaria dijo que no, de entrada. Teregrife dijo que sí. Cabildo Gran Canaria, que está gobernado por Antonio I, dijo que no. Que no podía... Bueno, ese es el liderazgo que tenemos, la falta del liderazgo que tenemos en el Cabildo Teregrife, que todo le parece bien. Perdemos un montón de cosas. No al tren, no al 100% de la bonificación de las guaguas. Bueno, esto es lo que empuja el presidente del PSOE, Pedro Martín, con sus socios que yo ya... No sé si son socios o no son socios. No, que pasa en el ITER. ¿Alien ha estado o no está en el ITER? No, no está en el ITER. ¿Ah, se fue? Se fue del ITER. Se fue del ITER y las empresas vinculadas con innovación, con lo que tiene que ver con el ITER. ¿No está ahora? No, no está ahora porque, bueno, en principio nosotros hemos pedido un pleno extraordinario para esto porque desde agosto llevan... Pero Adriana te va a decir que si te pica te rascas, ¿no? Ah, sí. Bueno, una vez no. Me ha contestado cada cosa que digo, en la verdad. Si te pica, te rascas. Sí, sí, porque yo le pregunto cosas en relación con el circuito. Bueno, este tipo de cosas que estamos viendo en relación con carreteras, transporte, porque tú dices, bueno, ¿realmente qué han hecho? ¿Qué han hecho ellos como partidos en este mandato? ¿Qué han sacado el área de carreteras? Bueno, aparte que en su propio programa lectora decía que iban a quitar las colas, que esto aquí no pasaba nada, pero después es el primero que dice que esto no se va a resolver hasta 2028. Bueno, esa es la palabra que tiene el señor Arriaga que... Siendo muy optimista. Siendo muy optimista. Muy bien. Pues esa es la palabra que él da. Pues pasa una cosa curiosa. Nosotros hemos pedido un pleno extraordinario porque nosotros preguntamos qué pasa con el parque eólico porque han dejado de funcionar varios de... varias... ¿Cómo se llama? ¿Qué ahora no me sale? Molinos. 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 Esto no está preparado. No, no me salían los de Molinos. Bien, han dejado de funcionar desde agosto. ¿Qué pasa con esto? Que uno va perdiendo... se va perdiendo dinero, dinero público. Dos minutos. Dos minutos, venga, lo digo rápido. Bien, de agosto aquí ya hemos perdido 10 millones de euros. ¿Qué dice Arriaga y el presidente? Que la culpa es de Iberdrola. Del Cha-Cha-Cha. La culpa es del Cha-Cha-Cha. Ellos nunca tienen la culpa. La culpa es de Iberdrola. Y Iberdrola se pone en contacto con el Cabildo diciendo que rectifique porque eso no es así. Y hay informes que evidencian y que dicen los propios trabajadores del ITE que la falta de mantenimiento ha hecho que esto no funcione y que hayamos perdido dinero. Claro, nosotros estamos pidiendo que se recupere ese dinero. Bueno, pues de repente con todo esto Arriaga se quita del ITE se quita de todas las empresas vinculadas, de todos los consejos de empresas vinculadas y quien asume eso es el presidente. Entonces, en el último pleno quien nos contesta que fue lo que nos quedamos así raro fue Aaron Afonso. Claro, ellos dicen que esto está pensado desde noviembre pero es que en noviembre no contestaba Arriaga. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estaban mintiendo, que no había transparencia, lo mismo. Entonces, bueno, hay algo raro. Aaron Afonso no va a tener tiempo de gestionarlo. De curarlo, parece que es el cirujano. Bueno, ya hemos descubierto la conexión, vuelvo con Wimar, la conexión con la gran puerta. Mira lo que nos faltaba. Él es el que conecta a la pareja de Patricia Ancinoso con el promotor y lo metes en el edificio y ahí empezó todo. Bueno, el próximo, no, feliz navidad. ¿Ya? Claro, 24, 25. Pero ya nos vamos. ¿Me hiciste acordar a Piqué cuando empezó todo? El jueves que viene hay problemas, sí, no, no, 30, no, ahora lo que procede es darle, ahora lo que procede, 29, ahora lo que procede, claro, ahora lo que procede, 28, ya los santos inocentes, me encantaría, una virtudia de los santos inocentes, decir cantidad burrada y después decir, no, fue inocentada, pero Martín usa peluca. Antes de, antes de, ah no, perdón, Arriaga dijo una verdad. Arriaga usa peluca y pero, el presidente lideró al presidente. Venga, ponte ahora institucional y felicita por las navidades a los ayeres. Y María Fraquel, es la mejor compañera para una cena a la vida. María Fraquel tiene un proyecto para los mayores. María Fraquel, de cena con un champán. Ay, qué triste, uno menos mal que tener en estos momentos por no, por no. Pues nada señores, hasta el próximo jueves, Verónica, gracias Antonio. Feliz Navidad. Nada, deseale feliz Navidad a los televidentes. Le hemos ahorrado un debate jurídico sobre lo que está pasando en el Senado, Tribunal Constitucional, pero eso lo haremos el próximo jueves para que duerman la noche buena con la noche vieja. Antonio nos ilustra. Nos ilustra, sí. Gracias y hasta siempre. ¿Cómo que hasta siempre? Hasta la semana que viene. perdón, por eso. Es que es un himno sentado. Es un himno sentado, pero sí, ya se van y Pedro Martín descansa. No, no, el jueves que viene estamos ni otra vez. Adiós. Bueno. ¡Gracias!